Día Mundial de la Lucha contra el SIDA ¿Qué es el SIDA y qué es el VIH? En el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, es importante aprender a definir e identificar ambos términos. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que debilita el sistema inmunitario del organismo, mientras que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, una mayor infección por VIH cuando se producen signos y síntomas de la enfermedad y ocurre una severa inmunodepresión. ¿Cómo se transmite? El VIH puede transmitirse por medio de relaciones sexuales, por contacto con sangre infectada o transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, el nacimiento o la lactancia materna. Sin medicamentos, pueden pasar años hasta que el VIH debilite el sistema inmunitario, al punto de evolucionar hasta el SIDA. En la actualidad no existe una cura para el VIH-SIDA. Sin embargo, los medicamentos pueden retardar dramáticamente el avance de la enfermedad. En países desarrollados, gracias al tratamiento, se redujo la cantidad de muertes por SIDA. Etapas de la infección Infección primaria, VIH agudo Algunas personas infectadas por el VIH desarrollan una enfermedad parecida a la gripe entre dos y cuatro semanas después de que el virus entra en el cuerpo. Aunque los síntomas son muy leves, la infección se propaga más fácilmente en este momento que durante la siguiente etapa. Infección clínica latente, VIH crónico El VIH sigue presente en el cuerpo y en los glóbulos blancos. Esta etapa puede durar muchos años si no se recibe terapia antirretroviral. Infección por el VIH sintomática El virus continúa multiplicándose y destruyendo células inmunológicas. Las células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes pueden desarrollar infecciones leves o signos y síntomas crónicos. Evolución al SIDA Gracias a los tratamientos antivirales, la mayoría de personas que tienen VIH en los Estados Unidos no desarrollan SIDA en la actualidad. Sin tratamientos, el VIH puede convertirse en SIDA en unos 8 o 10 años. Cuando aparece el SIDA, existe un daño grave en el sistema inmunitario que da paso a infecciones oportunistas o cánceres que no suelen afectar a una persona con un sistema inmunitario sano. Signos y síntomas de alarma Fiebre recurrente Diarrea crónica Ganglios linfáticos inflamados Lesiones inusuales en la lengua o la boca Fatiga persistente Debilidad Erupciones cutáneas o bultos Pérdida de peso Candidosis vaginal oral Candidiasis Herpes Herpes zóster O neumonía Al cierre de 2019, 38 millones de personas en todo el mundo vivían con VIH. Desde el pico alcanzado en 1998, se han reducido en un 40% el número de infecciones. En 2019, se registraron 1.7 millones de nuevas infecciones por VIH, en comparación con los 2.8 millones de 1998. Sin embargo, el SIDA continúa siendo una enfermedad latente en la sociedad actual. Sin embargo, el SIDA continúa colérmente con VIH. y suficienten en la sociedad actual.